¡Suscríbete! Así que serían cuadernos viejos, pero esa es la sección de Mary Así que, ¿qué tal si le ponemos dibujos deformes? Gracias, la sección de dibujos deformes Me alegro mucho al fin mostrarles esta sección, estos dibujos Realmente estoy muy feliz ya que esta sección la planeaba desde hace mucho Comencemos, creo Primero que nada, aquí comenzamos con este cuadernito Que este no es mi cuaderno de primer de dibujo Este, yo me encontraba, bueno, este video vamos a ver todo lo que es 2016 Y tal vez un poco del 2017 Y este es mi primer cuaderno que fue antes de que yo supiera cómo dibujar Porque mi historia es que yo, toda mi niñez y así Yo sí sabía que me gustaba dibujar Pero no sabía que era buena o realmente O sea, no sabía que me gustaba dibujar O sea, tipo, cuando dibujaba Sorprendentemente me gustaba Pero no le daba más tiempo Como, no le daba más tiempo Porque todas las personas me decían a mi alrededor Que dibujaba feo, horrible y así Entonces, pues, concluí que el dibujo no era lo mío Entonces, este, esta es mi época de secundaria Segundo de secundaria Que fue cuando inició todo Y, pues, este es mi primer cuaderno Que vamos a abrirlo, a ver Y cada vez que aparezca mi nombre en algunos cuadernos escolares Usaré este gatito que se llama gatito censurador Y vamos a ver Es la primera hoja No tiene datos Y tiene datos personales Tiene datos personales Ah, ok Aquí estamos Este, realmente vamos a ver este cuaderno Porque fue antes de que yo supiera Que me gustaba dibujar Que realmente era lo que yo quería Este, realmente aquí eran mis dibujos De cómo era antes Porque no sabía Y realmente es algo chistoso Entonces, este, aquí es mi trabajo de Porque es de cuaderno de artes Porque es como Tenía la materia de artes Y el maestro nos decía que dibujar Entonces, este, el primer trabajo era Que el profesor nos mandó a hacer una mandala Y nada había que hacer O sea, yo tenía problemas de Heal y todo Estamos hablando del 2016 No, 2015 tal vez Tal vez del 2015 creo Aquí nos empezó como perspectiva y todo Pero realmente me hace gracia O sea, todo esto Mira, lo voy a pasar rápido Porque son dibujos viejos Pero ahora me gusta verlos Porque era como de Literalmente estas cosas me convencían De que yo realmente no sabía dibujar Este cuaderno realmente sí es como Muy importante para mí Porque luego como recuerdo Que el dibujo más importante Es que no sabía como Este, como un día del padre Y ahorita van a ver Cómo dibujaba antes Antes de saber Mira, este es, este es Esto es lo que yo quiero Que ustedes vean Yo antes de saber Que me gustaba dibujar Yo dibujaba así Yo dibujaba así Y realmente yo recuerdo Ese día estar con mis amigas Y se burlaban de mi dibujo Porque yo siempre que dibujaba Nunca faltaba Que alguien se burlara De mis dibujos Claro que sí Entonces, este Recuerdo que este fue Motivo de risas De alguna de mis amigas Este Realmente era como Dibuja a tu padre Y dibújate a ti Entonces esta soy yo Chiquita de 12 años 13 Y este es mi padre Realmente quiero que vean Como mi proceso En este Como en esta nueva sección ¿No? Y mira, aquí es como Literal, pega imágenes Y luego dibújalos Entonces, caballito Y yo hice esta mierda Para mí Esto es un caballito Una flor Esto sí También antes dibujaba Los conejitos Este Ay, qué pena Y así dibujaba El sol Y esto es un pollo El pollo Y esto ya es el fin Del cuaderno O sea, nada más Quería enseñar El dibujo Del día del padre Porque después Ah, mira El puerquito El puerquito Y ya después de eso Vamos a este cuaderno Que, o sea Ojalá Mírame Todos mis cuadernos Están feos Lo admito Lo admito Este es el cuaderno Que cambió mi vida Les presento Al cuaderno Que cambió mi vida Cuaderno Saluda Este Este Porque cambió mi vida Porque Este Porque estaba en segundo Secundaria Y yo recuerdo Que estaba aburrida Y simplemente Ya había acabado Todas las tareas Y esto Yo no sabía qué hacer Este video Me va a dar Me va a dar algo De cringe Porque son dibujos Súper viejos Y de mi etapa Más cringe Que ahorita Todos mis cuadernos O sea Todos los dibujos Que vamos a ver Son fanarts De Fainas Alfredi High School Porque yo era fan De esa serie O sea Yo creo Que la mayoría Quien dibuja ahora A lo mejor Tuvo esa etapa Miren Aquí Mi época De Club Penguin Porque mi Mi juego favorito De esa época Era Club Penguin Y mi Y de hecho Aquí dice Cajeta Churro Porque mi pingüino Se llamaba Cajeta Churro Y el gatito Se llamaba No me acuerdo Como aquí Se llama Gigi Y por eso Yo cuando me creé Pues mi usuario En Amino Y en Twitter Por eso me puse Cajeta Churro Por el pingüino Pero el pingüino Se llama Cajeta Churro Por gatos Que tiene mi tía Y uno se llama Cajeta Y otro se llamaba Churro Pero el churro Bueno el gato Churro Se murió hace varios años Otro Mira este es el primer dibujo Que había hecho O sea Porque este Este había sido un redraw Este era un redraw Lo recuerdo Pero realmente Este es así como dibujaba Este dibujo del 2016 Ya recuerdo Entonces cuando estaba aburrida Me Me Entró en la cabeza ¿Por qué no busco Cómo dibujar anime Y trato de ser un fanart? Y este fue mi primer dibujo Que me lo tomé en serio En toda mi vida O sea Este dibujo Me cambió la vida Porque Yo recuerdo que me tardé Tres días O sea Tres días En copiarlo Porque no lo calqué Literalmente lo vi Desde la computadora Y empecé a copiarlo Y me costó Yo recuerdo Que toda la vida Y Es que en serio Quiero platicarles Este dibujo Porque si no me hubiera Salido bien Este dibujo Si no me hubiera Salido bien Jamás hubiera intentado Volver a dibujar Entonces Por eso Por eso Este dibujo Representa Este dibujo Este cuaderno Representa tanto Para mí Fin Y ya luego Aquí Este Este es un cuaderno De tareas Pero yo lo convertí De dibujo Este es Como era Era julio Del 2016 Creo Y cumplía años Edo Chan La creadora De Fines of Freddy High School Yo Cuando era chiquita Idolatreaba Mucha esta mina Yo ahorita No saben cuánto La desprecio O sea Yo no soy Hater de nadie Pero Pero Este No sé Qué podría decir O sea Tipo Hacía una de mis series Favoritas Y por eso Le hice un fanart Que Nunca lo retició Nunca nada Pero pues Me esforcé Arre Y aquí Tratando de copiar Pero no me salió El otro ojo O sea Primero O sea Ya llevaba dos dibujos Y no me salía El segundo ojo Muchas gracias Caje De veras Es de aquí Ya vamos a empezar Que era una pesada Una pesada En serio Pesada De hacer puros Fanarts En serio O sea Fanarts Y literalmente No sé Otra cosa más O sea Tipo Por eso Esta época De mi vida Me da como Cringe Luego pasamos A Este ¿Cómo se llamaba? Es Miss Moneco De un juego No recuerdo Cómo se llamaba El videojuego Otra vez Copié El Ah Aquí dice Era el videojuego Te battle cats Que Ese videojuego Era muy fan O no sé si es Mi primo Era tan fan De ese videojuego De Android Que hizo su fiesta De cumpleaños Con temática Y yo recuerdo Que mi avatar favorito Era Miss Moneco Entonces lo dibujé La dibujé ¿Qué más? Ay Yo recuerdo Esta fue Cuando fue Se estrenó Porque yo estuve Con esa serie Literalmente Cuando se estrenó Simplemente Que actualmente Lo único Que Como que me gusta O aprecio Son los dobladores De voces De De la serie Son muy talentosos En serio Por ejemplo Aki Chan Raccoon Y así Lo sigo En redes sociales Y hacen de sus vidas O sea No sé Actualmente Igual Los aprecio mucho Por ejemplo Aki Chan En el 2019 La conocí en persona O sea Acá están las fotos Y no saben Cuánto la admiraba Y la admiro Y no puedo creer Que la conocí en persona Y me aloqué Y le pedí Este Un autógrafo Y le di un montón De dibujos Ay Qué buen tiempo Y bueno Y aquí copié El dibujo Así tal cual De un frame De la serie Entonces lo copié Y yo dije Arte Arte Me quedó idéntico Arre Y no sé por qué Pero siempre Como que ponía Que el doblador El nombre Del personaje La creadora Mi twitter Y el hashtag No sé por qué No sé por qué Qué pena Y luego recuerdo Que había salido Otro capítulo Entonces hice este dibujo Que este era O sea Tipo Se puede notar Cuando yo copiaba Y cuando realmente El dibujo lo hacía yo Y este dibujo Era lo que realmente hacía yo Era lo que O sea Tal vez No esté bonito Pero lo hice yo Es original O sea Al menos no lo copié Este es del martes de pudín Qué, qué cringe De veras Qué cringe me doy Bueno Recuerden que en esa época Tenía 12, 13 años No me juzguen Y luego aquí está Otro calco No, no es calco Es copia Copia otra vez Del dibujo Desde el ordenador De Fred Cuando había salido Por primera vez Y yo como De quién es ese hombre Que me enamora Y luego Y luego otro fanart Qué sorpresa Y ni siquiera Lo ponía tinta a veces Simplemente le ponía Como a Cosa lápiz Me da risa Porque aunque lo copiaba Lo copiaba mal Porque mira Este bracito Qué es Como lo tenía que agarrar Pero El brazo Le sale de la oreja No me había dado cuenta El brazo Le sale de la oreja El brazo No puede ser Qué deforme De aquí había tratado De copiar un piolín Pero no le hice los ojos Y recuerdo Que este dibujo Lo hice Cuando estaba En clases Y yo Aquí es cuando Empezaron mis compañeros A notar Que me empezaba A gustar el dibujo Y me decían Qué lindo dibujas Y quién sabe qué Y desde ahí Me empezaron a decir Como de Ay me dibujas a mí también Y quién sabe qué Y la 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 Y esas mismas compañeras Eran los que me hacían Bullying Es como de Te hago Te hago bullying Te pego y todo Pero Hazme un dibujo Gracias Este fue oficialmente Mi primer cuaderno De dibujo Literalmente Yo ya Como de Estaba tan loca Por la serie Que todos mis cuadernos Los forraba De Pagnes of Freddy High School De hecho Tipo Ahí empecé A admirar Artistas de Twitter Que recuerdo O sea Si me dicen Qué artista de Twitter Lo hizo esto Yo sí O sea También en el 2019 Conocí al artista Que hacía esto O sea Tipo El fondo Y esto Y yo simplemente Por los buenos recuerdos Es como de Ay te admiro Creo que este Ya empezamos con O sea Tipo Una cosa Es copiar como Frames de animes Y otra Y tal vez De De la serie De Fagnes of Freddy High School Pero aquí Quería Empezar Porque Yo recuerdo Que pues Ya tenía Twitter En ese entonces Entonces Yo me había dado cuenta Que en el dibujo De cada artista Tenía Un estilo Único Y yo Me di cuenta Que no tenía Un estilo Único Este dibujo Es una copia Barata De un dibujo Que había visto De esa misma artista Que les había dicho Que está en la portada Porque yo Entramos a mi etapa Emo Emo no Pero me sentía muy Única y diferente Es como Nadie me comprende Y esto Estoy muy triste Por dentro Ayuda Entonces me dibujaba A veces como Emo Enojada Este triste Y bueno Acá empecé otra vez A copiar dibujos De la serie Pero este ya está Súper deforme O sea No supe Cómo copiarlo bien Porque Todo O sea Aunque lo tenía que copiar Lo copié mal Porque la cabeza Era más pequeña O el cuerpo más grande O yo qué sé Luego aquí Vamos a ver No es mi primer OC O sea Si es mi primer OC OC Pero es como FC Que es como Fan Carácter Quién sabe qué Porque yo me creé Un OC Dentro de la serie Defined at Freddy's High School Que se llama Este cupcake Que oficialmente Podría ser Que es mi primer OC Y Ya la tenía creado Una historia Que ya no recuerdo Y acá Mira Tal vez este dibujo Este todo burrado Pero yo recuerdo Que me había tardado Como una hora En hacerlo Porque tenía Artblock Entre comillas Este en blanco Pero yo les voy a decir Al trasfondo Que yo quería hacer Yo recuerdo Que quería hacer Que me sentía triste Pero aquí es como Los indicios De que no estaba bien Y yo ni siquiera Yo lo sabía Entonces mi idea Era dibujarme A mí misma Triste Con una máscara O sea Tipo Yo era emo Entonces mi idea Era dibujarme yo Este como Enojada O malvada Y con una máscara De felicidad Muchas gracias Kaje Que no supo Cómo dibujar eso Y luego aquí Está Golden Y aquí Este dibujo Pero este es como Tipo me encontré La libreta Y volví a dibujar Este es Golden De 2016 Y este es Dibujo de 2017 Y luego otra vez Volví a copiar Un dibujo De Dochan Que había Este hecho Como un personaje suyo En Gender Vender O algo así Y yo traté de copiarlo Pero como estaba sentada Era muy difícil Y el bracito Mira podemos apreciar El bracito Que está así Puff Hasta me da mucha risa O sea tipo No está bien Ay no ¿Qué es esta mierda? No ¿Qué es esta mierda? Es este Sin palabras Arre Es este Freddy Con oreja de gatito Neko Ay no Es que Creo que Yo hice esto Porque el doblador De la voz De la voz De Freddy Se llamaba Dancat Y le gustaban Mucho los gatos Y su voz Era de gatos Entonces dibujé A Freddy Como un gato Por Dancat Y ahí está Freddy Es que no Caje ¿Qué hiciste? No No Y luego aquí Mira esto Y esto Y esto Yo recuerdo Cada día Pero me lo merecía Yo creo Me lo merecía Entonces yo la dibujé Fea Porque Como lo que era Según Y bueno Aquí Primer dibujo Coloreado Bravo Este Yo recuerdo Que tenía unos colores Feos Pero aún así Los usaba Entonces Yo recuerdo Que Dochan Había salido Como un video De ella De cómo dibujar Un boni Entonces pues Yo lo copié Y hasta lo coloreé Ah mira Otro Pero esta vez Con su estilo Yo no me acuerdo De la serie Perdón Y De aquí Para acá Ya pasó Otro año Porque pues Aquí es Otra vez El cumpleaños De Dochan Y recuerden Que uno De mis primeros Dibujos Fue De feliz cumple Dochan Esto Pasó Esto Entonces aquí Se refiere Que ya pasó Un año Ya Un año Entonces Acá le hice Como un pastel Enorme Le hice acá En medio Con sus personajes Desde entonces Y eso Y otro dibujo Bravo Este Porque me O sea Eran mis personajes Favoritos O sea Yo qué puedo decir No tengo palabras Para esto No Adiós Yo recuerdo Que le había copiado Otra vez Un dibujo A un artista De Twitter Porque yo estaba Determinada En querer hacer Tener un estilo Único Entonces le copiaba A demás artistas Y acá Tenemos otra copia De otro dibujo Que es este Pues bombón Creo Y aquí Pues otra Vez copiando De internet Claro que sí Este Este Me copió Un Pikachu Y quería dibujarlo Entonces Pues lo dibujé ¿No? Yo recuerdo Que creo Que en la secundaria Me lo pidieron Es como De puedes dibujar A Pikachu Y yo como De bueno Y aquí Tenemos otro dibujo Que creo que copié Y aquí Intenté dibujar Calcar Un gatito ¿Por qué no? Otro Pikachu Calcado Claro que sí Y mira Aquí me da risa Porque ya Cuando me volví Encontrar el cuaderno Quise redibujarlo Entre comillas Pero con mi estilo Entre comillas Y salió esta cosa Horrible O sea Tipo El Pikachu De antes Estaba mejor Caje ¿Qué hiciste? Y a Este dibujo Este dibujo Este Yo recuerdo Que tiene Transfondo Porque Este era Uno de mis primeros dibujos Que me había gustado Como quedaba Y tipo No lo había copiado Este dibujo 100% original Y era cuando Recién había salido Mai Este sí ¿No? Se llamaba Mari Marionette Mai Este Era uno de mis Personas favoritas Así que yo también Le hacía fanarts Muchos fanarts A este personaje Y otra vez Intenta Este otra vez Yo recuerdo Que esta vez No lo copié Intenté hacerlo Como me saliera Como lo que había aprendido Y aquí puse Mi senpai No O sea Tipo Yo recuerdo Que Lo peor es que yo recuerdo Que tipo Me decían ¿Puedo ver tus dibujos? Y yo Sí, claro Imagínense Un compañero secundario Un familiar Viendo No 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 Ay no Mi senpai No puede ser Bueno Y aquí otra vez Tratando de copiarle A Edo-chan Este Un poppet Y aquí dice La senpai No ¿Por qué? ¿Por qué eres así? No Tenía Creo que tenía un crush Con poppet No creo Yo tenía tanto Con Freddy Freddy Pero era No, cagé Ah Aquí No sé Sí, creo que sí lo copié Creo Sí, sí lo copié Yo recuerdo Que era un artista Entonces empecé Como copiar el dibujo Y le puse Como Una frase Que dijo De una canción Aquí como estaba Empezando a practicar Ojos Porque creo que era Lo que me fallaba Mira Esta G No es una G Es un ojo Porque según yo Así se dibujan los ojos Gracias Ay Mira Aquí es la primera KG O sea tipo Primera vez Primera vez Primera vez Que dibujé A KG Porque pues KG En ese momento Era yo Es como Dibújate a ti misma Y como todavía No existía La sudadera De cajeta churro O sea La café y negra Pues me puse Esta de Bonnie Esta es de Final Fantasy Freddy's Entonces Este Pues me dibujé Con la sudadera De Bonnie Ay No Ay no No, no No vean esto Como les explico esto Como les Como les explico esto Y que no suene Tan homosexual Es que Es que Como defiendo Mi heterosexualidad Con este dibujo Vean este dibujo Chicos Este Yo estaba En la En la Secundaria Y como no tenía Me quedé sin amigos De secundaria Pues me hice unos amigos Este virtuales En la En Twitter Eran mis primeros amigos Este Pues de la Pues así De internet ¿No? Entonces Este había una chica Que actualmente Es mi ex amiga Tóxica de internet Que se llamaba Bueno En ese momento Se llamaba Kazuki Que me Que literalmente Me duró un montón De esa amistad Literalmente Corté esa amistad El año pasado O sea No tanto Y la otra chica Que se llama Sara Haz de cuenta Que Sara Sara Y Es la creadora Del OC Alejandro Que está acá Que es uno de mis Bueno No es mis OC Es el OC De ella Que pues Se empareja Con mi personaje Churro ¿No? Pero algunos se preguntarán ¿Por qué hicimos eso? ¿Por qué emparejamos Esos OC Fue porque antes Ella y yo Joteábamos Ella Sara Actualmente Sigue siendo mi amiga Pues por O si no No estuviera Alejandro En la historia ¿No? Tipo Era juego Era juego No era como De que saliéramos Ni nada Era juego Quiero recalcar Que yo Con mis amigas Me gusta jotear O sea Pregúntale a Alexa Yagumi O sea Alexa Yagumi Más Alexa A mi me gusta jotear Solamente era un juego Y bueno Acá Otra vez dibujé a Kage Pero con traje De Pikachu Ay no Pero No lean las frases No lean las frases Yo estaba Obsesionada Con la palabra Senpai Sin saber Lo que significaba Yo también estaba Un poqu No sé por qué Si nunca me gustaba Bonnie Pero era por el fandom Y es como de Ay no Ay no 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 Kage ¿Qué hiciste? Aquí es como Un dibujo De Pokémon GO Creo Porque fue cuando salió Y aquí otra vez Intenté dibujarme a mi Pero pues me salió deforme Porque no sabía Cómo dibujar fleco Y aquí el Bon Homosexual Todo gay Todo homosexual Este Bueno si habrán visto La serie ya saben Hombo homo Gay homo Y esto yo recuerdo Que era de las De la Bueno Del especial Pokémon GO Que había Este subido de Dochan Y no recuerdo Qué pasaba Con ese patito Pero era algo así Y le hice un fanart A esa escena No me acuerdo Porque Otra Y practicar ojos Sí me sirvió Porque pues Esta vez lo dibujé bonito Otra vez dibujando A Dochan O sea wow Qué sorpresa Y aquí Esta vez Sí es mi práctica De ojos Pero bien Es como de Ok voy a hacer práctica De ojos Pero bien De hecho esta hoja Me gusta mucho Porque es como Como práctica De ojos Diferentes de ojos Como que podía hacer O copiar Y me gustó un montón O sea tipo Bueno Acá abajo Acá abajo Estos son los que Hizo mi hermana Porque mi hermana Encontró mi libreta Y empezó a copiar ojos Y yo como De hermana ¿Qué hiciste? Me gustaba mucho Esa hoja Esta otra vez Intentando dibujarme A mí misma Sin saberme dibujar fleco Porque yo recuerdo Que el fleco Tal vez me llegaba Un poco más largo Pero no lo tenía Así de largo Y otra vez Este Intentando Tener estilo Yo recuerdo Que me había copiado Del artista Lin Kaimaine Kaimaine Creo Que tenía un estilo De ojos En ese momento Bonitos Entonces traté De otra vez Copiarle Pero esta vez Dibujándome A mí misma A partir de ahora Yo me dibujaba A mí con una Este Playera Naranja Porque para mí Cajeta churro Representaba El color naranja Y aquí Era Prácticas De cabello Que pues muy bien Kaji Muy bien Porque yo Actualmente Me gusta Está lindo ¿No? Y bueno Acá No sé Si Lo hice yo No Tal vez Copié Como una base Que tiene Como ojos De anime O tal vez Yo nada más Copié los ojos Y tal vez Este sí Creo que Este sí es un dibujo Original Creo Acá Otro dibujo Copiado De otro artista De Twitter De Edo Chan Es como Me gustó el dibujo Y lo copié Gracias Kaji Y este dibujo Si es original Este no lo copié Que se nota Que no lo copié Es de Bonnie Otra vez ¿Por qué soy yo? Aquí otra vez Para mi querida Sara Que es mi amiga Que actualmente Es mi amiga Te quiero ¿Por qué el senpai? ¿Qué tenías? ¿Cuál era la necesidad? De poner palabras Senpai Dicen ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah bueno Este dibujo Otra vez Este dibujo Este marco Un estilo Este dibujo Es importante Hay que ponerle atención Este dibujo Yo recuerdo Que en ese momento Había un hashtag En Twitter Que era Este dibujarte A ti mismo Pero el estilo Fainas de Freddy Y a mi me gustaba El estilo Fainas de Freddy Y entonces Después me dibujé Y esa es la primera Kaji Que si se parece A Kaji Que si se Si se parece O sea tipo Yo realmente Ay no Cielos 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 Bueno Aquí tenemos No estoy Sabía que grabar Este video Me iba a generar Una crisis Este Yo recuerdo Que había salido El juego De Yandere Simulator Lo había descubierto Y me gustaba Mucho También Porque pues En ese momento Me gustaba Rolear Entonces me gustaba Rolear Como si fuera Yandere ¿No? Sin palabras Sin palabras Otra vez No Yo creo Que estaba Muy en mi rol De Yandere Bueno Aquí copié Un dibujo Otra vez Que era Si copié Un dibujo Para que les miento Y este Se llamaba Esto es Un fanart De un artista Que hice Que otra vez Creo que No sé De donde se acaban Esos dibujos No creo Que los haya copiado No creo Este es Un artista De Twitter Que era Parte del arte El oficial En ese momento Que luego tuvo Bardo con Edo Chan Porque cualquier artista En ese momento Cualquier artista Que estaba En el arte oficial Tenía Bardo con Edo Chan En el mes de septiembre Y pues Con mis amigas De la internet En ese entonces Que era Sara Que pues ya Sara Verán que Sara Es la creadora De Alejandro Entonces pues Actualmente Pues si tengo Como Pues si le hablo O sea Tipo es mi amiga De hecho Ella es mi amistad Más larga Tipo Mi amistad Con ella Ya ha durado Cinco o seis años Que nunca He tenido Una amistad Tan larga Y luego Esta la otra Que se llama Bueno Kazuki Que pues Era muy tóxica Esta Literal Bueno Es que ellas dos Me llevaban Cuatro y cinco años Creo Y Yo tenía trece Ellas tenían Como dieciocho Diecinueve Tenían veinte Este Pero no si Nos llevamos bien Y yo el año pasado Me peleé Con esto Pero de manera Porque fue Horrible Y bueno Acá es este Un golden Pero acá otro golden Porque yo recuerdo Que en ese momento En el hashtag De twitter Era como popular Este Como hacer Tu propios Aus O Aus Si no Y aquí Otra vez A mi me gusta mucho La caja del pasado Que intentaba practicar Ya vieron que Practicaba ojos Practicaba cabello Y aquí practicaba Formas de caras Pero si Es este Pues ya Mis primos Y mi Bueno mi hermana Y mi primo Hizo lo que quiera En el cuaderno Vamos al siguiente Porfa Bueno Este cuaderno Unos cuadernos de dibujo Es cuaderno de tareas Este Entonces obviamente Lo que vamos a encontrar aquí Son Pues Se supone que son Anotaciones de tareas Pero como yo ya estaba triste En tercero de secundaria Aquí ya es cuando me ponía triste Entonces pues me dibujaba triste Dibujaba pues otra vez Este es Ya Este es otro estilo Que si me duró bastante Porque ya había evolucionado Porque recuerden Que cada semana evolucionaba Entonces evolución Este es otra vez Este bombón De fauna De Freddy Hayskull Bombón De fauna Pero este es otro Como anterior ¿No? Me lo puse a redibujar Y esta es Kage Con su mano toda fea Se supone que Mira aquí Creo que es la primera vez Que aparece con su sudadera ¿No? Su sudadera De café y negro Aquí está otra Mangle Aquí ya Empezaba a dibujar Feo Pero pues se supone que Para mí era como Es como Wow Avancé mucho Aquí un ojo Muy feo Otro ojo Este Otro Freddy Otra vez Ojos Ay no Aquí es ¿Qué dice? Ships del salón Boludo 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 Me ponía a shippear Mis compañeros de secundaria ¿Qué le pasaba? Vamos a empezar Con los dibujos Ahora sí Este No sé O sea Tipo ya Este Me empezó a Creo que es Este de De secundaria Tenía como Un cuaderno grande Porque pues me lo pedían Entonces pues lo aprovechaba También para dibujar Dibujos que no eran De la escuela Entonces aquí comenzamos Aquí comenzamos Con Un dibujo de Golden Que era el mismo De antes ¿No? Como de mi Au Era Halloween Entonces este Yo recuerdo que la serie Hice una especial de Halloween Y yo hice pues a Joy Como Sau De hecho me gusta mucho Este boceto O sea tipo No está tan malo Otra vez con mi senpai Y otra Yo recuerdo Yo tengo un recuerdo Muy cringe De este dibujo Yo recuerdo que pues Este Mi papá le mencionó Orgullosamente Entre comillas Orgullosamente Que era dibujante Y mi tío Ay a ver tus dibujos Se agarró este cuaderno Y vio este dibujo Y yo como de ¿Por qué tenías Que ver esto? No Y me dio mucho cringe Porque pues como de Literalmente Mi rol de Yandere ¿No? Mi rol Ahí se rompió Otro fanart de Mike Yo recuerdo que este Le dio retweet Este pillo a CDF Pillo a CDF Le dio retweet Y yo estaba muy feliz Es como de Ay le dio like Le dio retweet Y yo gracias Entonces yo dibujé A esta chica Que literalmente Este luego lo pasé A mi primer dibujo En digital Pero esa es otra historia Cuando ya vayamos A ver mis dibujos Viejos en digital Literalmente Le tomé foto Y pues lo pasé A digital Que es horrible Y luego acá Es otra artista De Twitter Que se llamaba ¿Cómo se llamaba? Paul Paula ¿Quién sabe qué? Otra vez No sé Cómo demostrar No sé Ay no Mira Acá verán Que La señora heterosexuala Hizo un dibujo Porque le dije Voy a hacer un dibujo Yuri ¿No? Y Es un poco Yo recuerdo Que este dibujo Es que no sé Por qué este cuaderno Lo vieron varios Familiares O sea Qué cringe Boludo Qué cringe No sé Qué pensarán Porque también Ahorita actualmente Ven mi Instagram Y ven mis dibujos Jotos Como de De Ale y Churro Y así Porque yo Actualmente Sigo dibujando Cosas Jotas ¿No? Otro dibujo De Edochan Wow Qué sorpresa Wow Caje Es serio Wow Ya no Ni siquiera sorpresa Y acá Podemos ver Un boceto De Caje Navidad Yo recuerdo Que lo pasé a digital No sé Si aún tengo el dibujo Creo que no En digital Creo que lo perdí Y aquí Empecé con la tinta china Porque pues De Linear Lo hice con tinta china Yo recuerdo Y este es Bombón De Día de Muertos Entonces No estamos en Navidad Ah no Ya me acordé Estamos saltando De Navidad A Día de Muertos Porque yo usaba Como No sé Saltaba Las hojas Como de Salto Salto Y ya cuando Se me acababa En la otra parte Del dibujo Pues lo dibujaba ¿No? Aquí es cuando había salido El personaje de Maggie Que literal Está bien Yo aquí es cuando Conocí a Dama G Y luego aquí Pasamos a Abby Que yo recuerdo Que la dibujé Antes de que saliera En la serie Porque yo recuerdo Que había visto Un directo De Edochan Y estaba diseñando Los personajes en vivo Entonces pues la dibujé Aquí tenemos A Lily Que también Antes de que saliera En la serie Pues la dibujé Y aquí tenemos Los Jotos ¿No? La OT No Es que Ay no Y aquí tenemos A Joy Otra vez vamos A Halloween Claro que sí Yo recuerdo Que este dibujo Este Yo recuerdo O sea recuerdo Que fue la primera vez Que sentía Que dibujaba Como bien Una chica Linda Acá tenemos Creo que es una tarea De la escuela Que me habían pedido Como de recortar papelitos Y empezar a pegarlo Entonces yo hice Una Hatsune Miku A través de papeles De apuntes Creo Otra vez vamos No sé cuántos dibujos Dice de Halloween No sé cuántos dibujos Dice de Halloween Lo juro Pero este creo que Sería ese último dibujo De Halloween Lo juro Este es otra vez De Mai Con un peinado Que yo le puse Ah bueno Recuerdan a mi primer OC Cupcake Este Pues yo lo volví A redibujar Acá está Sí se ve la mejora ¿No? Bueno un poquito De mejora Que está acá El OC Y ahora sí Que es con color Porque yo creo Que yo tenía Las paletas de colores Pero pues no lo había Coloreado jamás Y aquí está Otra vez El OC Cupcake Y aquí tenemos Otra vez Dancat Que es como El doblador De Freddy Freddy No Freddy No De Final Freddy High School Y aquí tenemos Otro dibujo No heterosexual Porque soy así Literalmente Quedé Quedé Este Es una amiga Que tenía en ese entonces Que actualmente Literalmente La sigo teniendo En Whatsapp No le hablo Ni nada Yo recuerdo Es que siempre Cuando dibujo Una cosa Así Desaíndole Aparece Como un profesor Aparece un amigo Aparece mi hermana Aparece Familiares Y dice ¿Qué estás dibujando? Yo como de la puta madre Yo recuerdo que ese día Estaba dibujando La secundaria Y vino un profesor Este Me dice A ver ¿Qué estás dibujando? Yo como de la puta madre Y el profesor Pues me vio Esto Y bueno Otro dibujo De Abby ¿No? Claro que sí De Abby De Final Freddy Claro Luego está Este Otro De Edo Chan Con Otra Creo que otra vez Era su cumpleaños Bueno Creo que Cumplía un año La serie Y acá Este Entramos a mi época De Amino Porque yo recuerdo Que Pues estaba en Amino Entonces Pues hice un sorteo Y pues tuve que dibujar Los ganadores Porque pues En ese entonces También Pues tenía que dibujar A los ganadores Entonces pues También Entonces aquí Literalmente dibujé A gente desconocida O a sus oces Con personajes Porque pues Habían ganado Un sorteo De Amino ¿No? Y este es el Último dibujo Del cuaderno Que es uno De los últimos Como episodios No es uno De los últimos Episodios Pero yo recuerdo Que era como Otros personajes Hay muchos personajes De Final Freddy High School ¿No? Mira acá Tenemos Ay no Es que miren Yo siendo No terosexual Desde la secundaria Otra vez Es mi amiga Sara Y yo Creo que aquí Ya les daré Como mucho contexto Del por qué existe El churro Por Ale De Alejandro Porque Pues yo en secundaria Joteaba mucho Con esta amiga Entonces cuando crea Churro Y ella crea Alejandro Literalmente Lo emparejamos Al instante Y por eso existe El chip Acá que hace Puras como Estructuras Ya por ejemplo Mira aquí Es Caje Brujita Ay Caje Brujita Que linda Esta es Caje Brujita Como verán Y aquí en el 2017 Hice otro Retrago O sea Este es antes Después O sea Se empeoró Y luego acá Hacía Ah hay una Hatsune Miku Yo trataba de hacer Otra Hatsune Miku Y Aquí ya hice Un dibujo bien De Hatsune Miku Aquí tal vez Se ve los rayones De la hoja de atrás Porque yo vi Otra vez Me vi un cuaderno Y lo empecé a rayar Como así Hacer redibujos Y pues no O sea Eso no se hacía Y me gusta mucho Esa Hatsune Miku Que linda Y otra Otra Rin Es este ¿Cómo es? Es Rin ¿No? Si Mira que linda Otra vez se ve Como que atrás Dibuje algo Otro dibujo feo Otro dibujo feo Mira aquí podemos apreciar A Kage Deforme Estas Estas Kage Y otra vez con su sudadera De osito Aquí si se le ponía la capucha ¿No? Luego ya se la bajé Ah miren Otro dibujo de Halloween Este ya es Este Había Mira de Los que les enseñé Hace rato Y este Había pasado un año Entonces hice como Un redibujo O yo que sé O fue antes Creo que este fue Mi primer Este no sé No sé cuál es la cronología Creo que este fue primero Y los que le enseñé En el otro cuaderno Fue otro ¿No? Pero a ver El chiste es que había pasado un año De uno a otro Y este es Foxy Con Foxy drogado Me acuerdo Con mi estilo deforme Este estaba horrible ¿No? Este estilo estaba horrible Según Y según yo había mejorado Otra Kage Ah este es mi primer OC Aquí ya con este estilo Horrible Deforme Hice mi primer OC Que se llamaba Amaya Porque la anterior Cupcake Era PC ¿No? Y este es mi OC 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 O sea Historia 100% Original Este es el Cumpleaños De pues la Ex amiga Tóxica Este De internet Que pues En ese momento Se decía Marcasu ¿No? Había cumplido 18 O recién Recuerden Que ellas me llevaban 4 o 5 años Entonces pues ella Pues ya cumplía Los 18 ¿No? Otro martes De pudín Claro que sí Que que hay puros Mira Mira No sé si se vea bien En la cámara Pero mira Altas Mira Es que esto está deforme Porque mira Tiene altas caderas Altas caderas Y unas piernitas O sea Ah que horrible Y aquí Este Me dice una chica Me recuerda al estilo De Boku no Hero Academia Y es raro Porque eso fue antes De que saliera el anime Y yo no sabía No es que yo no veo anime Entonces no me veía esto Pero los ojos me recuerdan Pues sí Creo que me recuerdan Al anime Aunque nunca me lo he visto Entonces este Vamos a pasar Al otro cuaderno Aquí empezamos Estos con Estos son chivis 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 de De Lily Claro que sí Chivis de Lily Ah y este es mi primer oce Como les decía Este fue el primer dibujo El primer dibujo De mi oce a Maya Yo creo que la última Yo creo que la última vez Que la dibujé Fue aquí Que fue en el 2019 Este Yo aún Recuerdo a Maya Todavía recuerdo su historia Fue una buena oce La historia Como tipo Los personajes También me gustaban También fue mi primer oce Y era oce joto Bueno jota En ese caso Luego está Lucy Que es otra oce Que esta oce No sé por qué la dibujé así Porque es media gordita Pero es Literalmente es amiga de Maya Otro dibujo De Abby De Final Freddy's High School Y aquí vamos Con el otro C Que es la hermana de Lucy Que se llama Fer Esta es la hermana de Lucy O sea tipo Yo desde aquí Es que todas mis historias Hay hermanos O sea Sí o sí Deben que haber unos personajes Que sean hermanos O que se parezcan Estos no se parecen Pero son hermanos Yo recuerdo Que este fue un chivis De una curadora De Amino Le hizo un chivi Literalmente Aquí es cuando Kaje Se volvió Kaje O sea Ella tenía pues Sus pequitas Que no sé por qué Están muy grandes Ella tenía sus pequitas Ella tenía pues Su típico este Su típico cabello Ella tenía pues Su sudadera De osito Entonces esta Ella es la Kaje De verdad Que es la oce Vanessa Que era Creo que la novia El interés amoroso De De Amaya Creo Este Eso Un fanart De un artista De Twitter Que me gustaba mucho Otra vez Otra vez A mi ocea Amaya Yo recuerdo Que aquí Ya empezamos Ya dejemos Empezaba a dejar Lo que es fanart De Final Fantasy High School Y empezaba a dibujar A mis oses Así que Gracias oses Por existir Para dejar De dibujar Esa mierda Gracias oses Este estilo Ya me está pareciendo Bonito Porque tenía ya Este estilo Ya estaba como Medio bonito No creen Ya este dibujo Es de otra vez De Lily Que está Otro capítulo nuevo Porque otra vez Cada capítulo nuevo Yo tengo que ser fanart Claro que sí Entonces este Estaba de Estaba cantando Y otra vez Haciendo cosas Jotas Kaje Que estás haciendo Con tu vida Este Usagi Por Joy Ah no Ya me acordé Porque hice esto No era porque Estaba de Jota Sino porque yo recuerdo Que una vez Este era Estaba con Bueno Es confirmado Que antes En la serie piloto De esa serie Pedorra Que se llamaba Final Fantasy High School Lo que iba a terminar Es que era Joy Iba a ser novia de Usagi Y Edochan lo confirmó Y pues yo lo dibujé Porque pues No sé Pero no era porque Yo lo shippeaba Era porque Cosa del fandom Y empezaba a dibujar Y yo también quiero dibujar Ese ship Acá un ojo Un ojo Más enorme Que mis ganas de vivir Dios mío Que Se te va a salir Dios Y una sillita Súper delgada Súper delgada Que le pasaba Y aquí empezaba Con los últimos capítulos De la última temporada Yo recuerdo Yo recuerdo Este Que era Yo no recuerdo Cómo terminó la serie En la primera temporada Pero era Este No No recuerdo No sé Quería dibujar Como un chongo Entonces pues dibujé Un cabello Traté de dibujar cabello Si se nota que es cabello Pregunta sería Entonces pues traté De dibujar Un chongo Y aquí podemos apreciar Un dibujo Full color ¿Por qué está coloreado? Si no tenías colores Cajé Aquí es cuando me compré Mis primeros Mis primeros marcadores Profesionales Me gasté 500 pesos 500 pesos En Como marcadores Carísimos Estaban carísimos Otra vez Probando los plumones Nuevos Que tenía Hice como una chica Pero Ay no O sea me arrepiento De comprarme esos plumones Porque eran muy caros Y no sabía Cómo usarlos Y no dibujaba tan bien Y bueno Acá vamos a pasar A otra etapa De mi estilo de dibujo Que era como De este tipo de ojos Que este tipo Como este estilo Me duró Mucho tiempo O sea tipo Así de forma Mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo Y bueno Aquí dibujé a mi Océ Lucy Que Pero con un vestido Y un paraguas Porque yo recuerdo Que en ese momento Mis tíos me habían comprado Un libro enorme De 1500 hojas De esos libros típicos De cómo dibujar manga Entonces pues yo recuerdo De cómo dibujar Como un vestido Y un paraguas Y yo hice a mi Océ Y bueno Aquí es cuando ya salió La otra temporada ¿No? Que era de Linoki No me acuerdo Que era yo Y A ver Pasamos A otro cuaderno Que creo que es Uno de Este Mira Si este dibujo Está feo Más Perdón Pero es de Es de mi hermana Porque yo recuerdo Que este tipo De cuadernos Me gustan mucho Porque yo Pues mi abuela Antes tenía una papelería Entonces pues le sobraron Un montón de cuadernos De 200 hojas blancas Y este ya estaba medio usado Pero tenía hojas libres Entonces este Mi abuela me lo regaló Aunque algunos de mis Primas ya lo había usado Entonces este es Como un redibujo Creo De Este sí Este es ya Desde el 2017 2017 Y era como Este es una chica Yo recuerdo que Este tenía Este es un redibujo Porque yo recuerdo Que el dibujo anterior Tenía un dibujo Más feo Muy feo Y era una fusión De mi amiga y yo De la secundaria Pero cuando me abandonó Porque pues Por eso estaba triste En la secundaria En la preparatoria Porque ellas me habían abandonado Este Aquí ya es con mi estilo Te digo que este estilo Raro De mi vida Que sería Escaje Y con un gatito Este con vestido De época victoriana ¿Por qué? Porque Porque había Un au de Final Freddy High School Que tenía como No, no No era de Final Freddy High School Pero era un Hashtag de Twitter Que tú tenías que vestir Así que eras mágico Luego acá está Otro dibujo De Lily Que este dibujo Sí es muy importante Para mí Otro dibujo Importante para mí Porque yo Este fue el primer dibujo Que me Que dije Hey Está muy bonito Porque literalmente Pues antes dibujaba Pues así ¿No? Y aquí me empecé A dar cuenta Puedo dibujar Chicas bonitas O sea Tipo Como con ojitos Maquilladas Y así Y ya aquí Empecé a hacer labios Este Porque aquí ahorita En mi estilo normal Eso es lo que recalca ¿No? Como de Chicas bonitas Que bueno Aquí ya Se ve que sí Mejoré un poco Bueno Y recuerden Que les había dicho Que yo antes Hacía mis dibujos Con pues Pisa ¿No? Con este Con gises Bueno aquí me pasé Como este cuaderno Pues era normal Y tenía No tenía lápices Profesionales Entonces lo que hacían Era pues Poner colores Normales Baratos Y ponerles un poco De aceite de bebé Que es un buen tip O sea Yo considero Que actualmente Es un buen tip Como de Aceite de bebé Y literalmente Te queda prolijo El dibujo Entonces pues Aquí es Como de colores Algunos plumones Y aceite de bebé Muchas gracias Así hacían mis dibujos En ese tiempo Y bueno Acá es otro dibujo Que Dios mío Que horrible es Que horrible es Dios mío Mira acá está Estos dibujos Si son del 2017 Otra vez Hice como un sorteo O algo Y tenía que dibujarlos Entonces dibujé No sé Y el personaje Favorito de alguien Entonces este personaje ¿Qué hice el personaje? Aquí hice Hecho por mí La caje Este otra vez Dibujando para el sorteo Que estilo tan horrible tenía Otro estilo deforme Muy deforme Demasiado deforme Y aquí dice Una caje Deprimida Con Mira Esta caje Tiene el suéter De que tengo Actualmente Alguien había ganado Un boceto rápido No un dibujo completo Y recuerdo Que todavía Esto cuando estaba En la secundaria Todavía Y no sé por qué Pero mira La chica tan bajita Y el Foxy tan alto No sé por qué Y mira Acá otro dibujo No recuerdo Que es otro Como sorteo De OC Creo Porque es Como dibuja Mi amigo OC Y yo lo dibujaba De un sorteo Entonces este OC No es mío Y no sé De quién sea Y acá Tenemos otra Mai Que esta Mai Está bonita Porque ahora sí Para mí Para mí en ese entonces Era estético Un estilo bonito Se supone Entre comillas Con una vestimenta Bonita Entre comillas Y una bebida Bonita Entre comillas Porque para mí Si ponías una bebida Estática Se supone Que el dibujo Está bonito Y bueno Aquí podemos apreciar Un dibujo Que dice Teresa ¿Qué es esto? Pues es un fanart De No sé si recuerdan Alguien El videojuego De Undertale Pues bueno Alguien había puesto Una Como tipo HS Entonces A la A la Ovejita Yo no me acuerdo Cómo se llamaba Riel No me acuerdo La habían llamado Teresa Es como su versión Humanizada Por así decirlo Entonces pues yo la dibujé Y aquí tenemos Otra vez Este dibujo Lo hice cuando estaba En curso Barra la otra escuela Este Que es Freddy Fred Porque me gustaba Que fueran enemigos ¿Qué pasa? Ah Hay un fanart De PilloCDF Miren Un fanart De PilloCDF Aquí podríamos verlo Este yo recuerdo Que le dio like Y retweet Realmente si está Medio bonito Parece de Disney ¿No? Porque yo recuerdo Que aquí empezaba A ver este Diana Díaz Y yo recuerdo Como de Wow Yo quiero que mi estilo Se parezca De Diana Díaz Y yo en el 2018 Conocí a Diana Díaz ¿Recuerdan cuando veía Esto? ¿Recuerdan? Hace unos minutos Esto Pues bueno Lo redibujé Lo redibujé Y salió esta mierda Salió esto Que es otra vez Una caja de arx Creo Si porque tiene el rulito Si es una caja de arx Pero bueno Al menos El dibujo está más decente Ya no lo copié Porque bueno Es obvio Que aquí Que a partir de Pues hace poco Dejé de copiar O sea ya son dibujos 100% originales Míos Y con el último Con el último 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 Ah miren Acá está otro Este es Como un storyboard De un Este meme animation Que yo a partir Desde el Ojo Desde el 2017 Yo quería abrir Mi canal De YouTube Pero no pude Pues hice como un storyboard Porque se supone Que iba a hacer Una animación De mi osea maya Mira aquí continúa Mira acá hay un ojito Bien Este ojito Si me gusta Está colorido ¿No? Y acá comenzamos Para cerrar Los dibujos ¿Sí no? No Bueno Aquí podemos apreciar Bueno Si se ve ¿No? Un churro homosexual Aquí ya empezaba Mira Arte Acá ya empecé A dibujar a churro Bien Creo que ya estaba En Si estaba en prepa No creo Entonces significa Que el churro Ya existía En la secundaria Si no Es que yo ya estaba A punto de graduarme Y yo creo Y yo creo que Si existía El churro Antes Creo No recuerdo Pero creo que Esto ya es como Este ya primero De preparatoria O cuando ya iba a salir De la secundaria Aquí está churro Pensando en Alejandro Y aquí está El diseño Anterior de Alejandro Que es muy diferente Al de ahorita ¿No? Y aquí dice La neta No sé We Pasémonos memes Qué onda Caje Bueno Definitivamente Ya acabé Con eso Entonces Con esta etapa De mi vida Que literalmente Abarcó de segundo Y tercero De secundaria Este Ya esto fue todo Este Espero que les haya gustado No sé Qué opinen De los dibujos Este Realmente Comenten Lo que El tipo de dibujo Que les dio más gracia O no sé Comenten Cualquier cosa Este Realmente Ahorita Hay muchos cuadernos Muchos cuadernos Yo actualmente Voy a Entonces Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Realmente No sé Qué opinen Realmente Ya llevo Como dos horas De grabación No sé Cómo cortarle Entonces Bueno Ya Hasta la próxima No sé ¡Sómarle! Gracias por ver el video.